Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conocéis todavía y para las que me seguís todas las semanas, muchos besitos, quiero un montón. Os leo en los comentarios y me gusta mucho cuando me escribís, así que hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan en este canal y es lo super mega haul de las tiendas. Hoy no traigo nada de primar, pero traigo de Stradivarius, traigo de 50 Factory, de Springfield, de Alcampo, pero todo cositas de ropa para esta temporada primavera-verano. También tengo de Alcott y alguna cosita para el pelo, así que si no te quieres perder este super haul de tendencia de primavera-verano 2019, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar son dos cositas de Alcampo. En Alcampo nunca compro ropa, no sé por qué, pero nunca, ni siquiera voy a la sección de ropa a mirar lo que hay. Y entré el otro día que tenía que comprar potitos y pañales y cosas para mi bebé, así que por casualidad pasé por la zona de la ropa, tenía que ir para otro pasillo y pasé por allí. Y vi dos cosas que me gustaron y digo, ¿what? ¡Qué chula la ropa de Alcampo! O sea, cositas así sueltas, no todo, pero justo lo que vi me encantó, me gustó y me lo traje. Y solo son dos cositas, una de ellas es esta preciosidad de aquí. Es una gabardina, es la marca de Alcampo, que es esta de aquí. La cogí en talla M, que solo quedaban dos, una talla M y una XXXL, y las tenían rebajadas. Creo que valían 40 euros y las tenían en 19, así que espectacular. Queda puesta chulísima, yo ya me la he estrenado, os dejaré una fotito por aquí. Y es esta gabardina de aquí. El tejido es súper suave, trae la manguita así que me encanta, lleva el detallito de así. El cinturoncito a la cintura para que te lo ates, sus seis botones, lo que es una gabardina como tal, con su cuellito. Y este detalle de aquí. O sea, gabardina, gabardina total, en plan de gabardina de limpa, estos gachos. Pero me encanta y creo que para la primavera le he sacado un montón de partidos, viste un montón, y queda súper bonita, súper bonita. La segunda cosa que me traje de Alcampo fue esta camiseta de aquí de algodón. Había un montón de modelos chulísimos, de manga corta, el tejido es súper bueno, súper suave y gordita, o sea que no es de estas que las lavas dos veces y ya no tienes camiseta. Y esta es, me costó 4,99, también es de la misma marca, de In Extenso, que es la marca de Alcampo. Costó 4,99 y me traje la talla L, porque las que me he seguido hace tiempo, sabéis que la parte de arriba me gusta cogerme una tallita más, porque no me gusta llevar las cosas muy, muy, muy pegadas, pero mirad que camiseta más bonita. Lleva este dibujito de aquí, que tiene como cositas, esas líneas, las letras en plateado. La manga me gusta mucho porque la lleva como dobladita y no es excesivamente larga. Queda así, pues eso, cortita. Y para los vaqueritos, así básicas, me gusta un montón y tus converse, tus zapatillas blancas básicas y un vaquero, me gusta muchísimo, es de calidad buena y 4,99, me pareció que estaba súper bien. Había un montón de estampaditos, pero, como ya os digo, aparte que había, solo quedaban L, X, L, X, L, había poquitas tallas, pues, de todas formas, yo de esta me quise coger la L, porque aunque me quede un pelín grande, me gusta mucho cómo queda y la calidad es muy buena. Así que también con unas deportivas básicas y un vaquero básico, va muy bien para todos los días. Y eso lo cogí de Alcampo. Me fui también, estuve otro día diferente, en la tienda de aules que hay aquí en Granada, y me cogí de la tienda de Springfield, de la zona de Springfield, estas bailarinas, flats, no sé cómo le decís vosotros en vuestro país, pero aquí, pues, se le dice de muchas maneras, manoletina, bailarina, plana, flats, en fin. Son estas de aquí, son de piel, tienen este color rosa nude, tienen estas cintitas para que te las cojas al tobillo, súper bonitas, el tacón es en doradito, que me encanta, por ahí lleva cogido las cuerdecitas, y esta, como ya os he dicho, es de Springfield. Costaba 27 euros y me costó tan solo 9 euros, así que están súper bien. Y para la primavera, si quieres ir arregladita con una camisa blanca, unos paqueritos, y no quieres llevar tacones, y más, yo que tengo la niña pequeñita y tengo que ir detrás de ella, pues esta es una muy buena opción de poder ir arregladita, pero cómoda y en plana. Así que, mera trágica, además no tenía ningún zapato así planito. ¿Qué más cosas del sello? De Estradivario, en Estradivario me cogí, perdóname la voz, pero es que estoy súper, súper rosca, y no se me acaba de ir, estoy resfriada y no se me acaba de ir. Y en Estradivario me cogí estos pantalones que son de nueva temporada, todo lo que encuentre del link lo dejaré en la cajita de información. Estos estaban en blancos, en negros, en beige y en mostaza, creo. Mostaza no sé exactamente si mostaza había, pero el resto de colores sí. Y yo me los cogí en verde militar o verde kaki. Quedan puestos súper chulos, son altos detalles, hacen el culo muy bonito. Mirad la crimallerita, para que veáis que son bastante altos detalles, quedan ajustaditos a la cintura. Y la parte de abajo, pues son básicos en verde, sin ningún roto ni nada. Y abajo son pitillos y no quedan cortos, cortos, o sea, quedan por el tobillo, un poquito más larguito. Me gustaron mucho, esto costó, a ver lo que costó, bueno, son esos de Estradivario. Yo me cogí la talla 36 y cuestan 17,90, 17,99, 20 euros. Y la talla 36, para que os hagan una idea. Son un poquito elásticos, sí, llevan bastante elásticos. Y quedan muy bien ajustaditos, sobre todo desde la parte de la cintura, quedan súper bonitos. Y el culete lo hace también muy bonito. Así que me los traje, para hacerle combinación ahora para esta primavera, este color es muy bonito. Y se vino conmigo, de Estradivario. Y ya voy a pasar a la tienda de Alcott, que tengo varias cosas de esta tienda. Lo primero que os voy a enseñar es esta chaqueta Biker de aquí. Mirad qué color más bonito, mirad los botones, qué preciosidad de chaqueta. Estaba en este color y estaba en color camel, el marrón este más oscurito, el camel. Me lo traje en este color porque creo que le voy a dar más uso. Para la primavera colores claritos, lo puedo mezclar con rosa, lo puedo mezclar con diferentes tonos. Y la otra me parece que le he limitado un poco las posibilidades. Y es preciosa, trae la cremallera en las mangas, la cremallerita en los laditos. Y aquí todo emplateado, también lleva el cinturoncito, aunque es más bien de adorno. A mí me gusta dejarlo así suelto y es cortita. Esta es la talla M de la tienda de Alcott. Y ahí está, la talla M y el precio 29,90. Esta la tengo, la misma, la misma, la misma, en color rojo y también la uso mucho y le saco mucho partido. Así que esta me la he cogido en un tono clarito, que para las camisas blancas, los vaqueritos, los flasques, acabáis de ver y todo. Pues le voy a sacar un montón de outfits para ahora para la primavera. Y esto es una de las cosas que me traje de Alcott. Y aquí para el trabajo me hacía falta sudadera, porque voy entre semanas mucho con chándal, con leggy y tal. Y me hacía un falso, a ver, que os la enseño. Trae estos cordoncitos capuchas, en este gris oscurito, creo que trae bolsillos también, sí. Trae su bolsillito por la parte de adelante y la manguita, así con su puñito más estrechillo. El tejido es súper suave y de esta me cogí la talla M y costó 12,99. Y el tejido ya os digo que es un tejido súper suave, no es el típico de sudadera, de este más vasto, sino que es como más suave, más finito para ahora, para la primavera, con mis leggy, para ir a trabajar en mis deportivos. Me va súper bien, ni me hacía falta sudadera de este tipo. Y esa misma sudadera me la cogí en color rosita, que os la enseño ahora mismo, por aquí. Es esta de aquí, con su capucha, con su cordoncito, y igual que la otra, solamente que en el tono este rosa palo, rosa bebé, que también me gusta mucho, con tus vaqueritos, con tus leggy, y unas deportivitas blancas. Me parece que ese color favorece mucho, y es muy primavera, y también me lo traje en este color. Rosa maquillaje bebé, que se está llevando un montón. Y me hacía mucha falta, así que me traje las dos, porque me gustó mucho el tejido. ¿Qué más cosas me cogí de alcohol? Vale, me cogí esta de aquí, que es una camiseta básica, de manga corta. A ver si puedo cogerla. Perdonad que está un poco arrugada, porque está en la bolsa. Madre se deja la coger. Tiene vida propia. Esta de aquí, está súper arrugada, pero me gustó porque lo mismo, trae las mangas, aunque tenga manguita, pero es pequeña, es corta. Y luego trae el detalle de que tiene el bolsillito este de aquí. Estas estaban, este estilo de camiseta estaban en muchísimos colores, había en casi todos los colores. Había una ruleta grande con todos los colores, azul marina, roja, verde, rosa, amarilla, de todos los colores. Y de esta me cogí la talla L, porque viene en pequeña. Y 2,95, sí, 2,95. La talla L, así que súper bien. No sé lo que durará, sí más o menos, pero queda puesta, quedaba muy bonita. Y las camisetas blancas, como se van estropeando y las vas desechando, pues por eso siempre las voy reponiendo. Y estando en la cola para pagar, me encontré este pañuelito de aquí, bueno, es de la misma tienda. Mirad qué preciosidad, el tejido es como de seda, súper, súper bueno, súper suave. Y me lo cogí, esta ya única, costaba 5 euros y me costó 2,99. Y me gusta mucho porque es el típico, no es el típico leopardo este que se ve como falso, ahí grandote, feo. Y me gusta mucho como para el cuello, de pañuelo para cabeza, o cuando te hacen las colitas, pillártelo en la cola, o para pillarlo en el bolso. Así que con un total black, un look total black, y el pañuelito le da el toquecillo, se lo mete eso en el bolso, en el pelo, en el cuello, y le da el puntazo al look. A ver, que se me está aburriendo así, ahora mismo por la cabeza, outfit. Camiseta negra, pantalón negro pitillo bien ajustado, el cuerpo entero bien ajustado de negro. Tu biker abierta, y esto en el bolsito, en el pelito, o lo que sea, pues le está dando el toquecito de tonillos marrones a un total black. Y así que va súper bien con dos puntillos que le dé al look. Inventando así, improvisando, improvisando aquí en directo. Y por último, y bueno, aparte de que os ya lo enseño ya lo que os lo he sacado, me compro estas toallitas de aquí, que salen los dos pas por 1,50€. Y me gustan mucho porque tienen aloe vera. Bueno, pero eso aparte, me compré de la tienda de peluquería. Este, es como un acondicionador, que te lo echas con el pelo mojado de Pantel. Es para dar volumen y cuerpo, lleva 150mg. Y cuando te, después de lavarte el pelo, cuando lo tienes mojadito, pues te lo echas, sobre todo el cabello, te lo dejas actuar 3 minutos para que haga el efecto. Y luego lo enjuagas y ya te lo secas normalmente. Pero, te da bastante volumen. El de volumen. Así que, el 3, se llama, la gama se llama 3 minutos de Pantel Pro V. Había también como para el verano, para después del sol y todo esto, que se queda el pelo como más seco, más estropeado, como para recuperar. Pero yo me quise coger el de volumen, probar el de volumen. Y me lo traje, creo que me costó también 2€ y algo, no llego a los 3€. Y es de Pantel. Así que lo probaré. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado las compritas, que, pues, son cositas de primavera-verano, que os las enseño, las comparto. Para lo que encuentre, lo dejo en la cajita de información. Y si os gusta, pues podéis conseguirlo. Así que, si os ha gustado este vídeo, de ahí está arriba. No olvidéis suscribiros al canal, si todavía no lo habéis hecho, que es el botoncito que hay por aquí. Y no perderos todos los hauls, y todas las modas, y todo lo que viene, y lo que hay en las tiendas, ahora en primavera-verano, para primavera-verano. Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que... ¡Muchos besos! ¡Chao! ¡Chao!